Cuando los sueños y los sentimientos se unen, se convierten en algo mágico. Es allí que llega el hombre apasionado por la tierra. Hombre que lleva el poder creador en su corazón y se convierte en moldeador de la vida. Hombre que refleja en su creación nuestra existencia. La cerámica nos brinda la oportunidad de dar rienda suelta a la creatividad y a la imaginación. Nos deja modelarla a nuestro antojo, pudiendo convertirla en cualquier cosa que queramos. Y que surja de ese momento mágico de inspiración de nuestra alma y corazón. Nuestros artesanos peruanos se inspiran en elementos de la naturaleza. En vivencias propias y le ponen ese sello particular de ser hecho a mano. De ser una pieza única y especial. Así de especial como la persona quien lo recibe y sobre todo quien lo aprecia. Recuerda que cada pieza no solo es barro. Es un fruto de un artesano que nos regala un poco de su mundo, de su ser y de su vida. Recuerda que cada pieza no solo es barro. ¡Suscríbete al canal!